La sonda espacial Hayabusa 2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial se acercó a 600 metros de la superficie del asteroide Ryugu como parte de los ensayos del aterrizaje. Luego de realizar la prueba sobre su objetivo, la sonda, cuya misión además de estudiar el asteroide y recolectar muestras de roca para traerlas a la Tierra, volvió a ascender. Sin embargo, la sonda no logró su propósito que era posicionarse a una altura de 30 metros debido a que el altímetro láser no pudo medir la distancia entre la nave espacial y la superficie del asteroide. Es probable que esta medición no se realizara por la baja reflectancia de la superficie de Ryugu, detalló Yaxa. Ryugu es un asteroide de clase C, el cual los científicos creen no ha cambiado de manera significativa en los últimos 4.000 millones de años. Además, debido a que es uno de los objetos más antiguos del Sistema Solar, puede ofrecer una visión distinta de los primeros años de vida del sistema. Notimex.